Con una propuesta de embellecimiento de la tradicional calle del comercio, la Corporación Arco del municipio de Abejorral fue ganadora de una beca otorgada por el Ministerio de Cultura. La beca está destinada por un valor de 100 millones de pesos con los que se logrará realizar un arreglo de fachadas, amoblamiento urbano, iluminación, actividades pedagógicas y culturales que serán apoyadas por la Sociedad de Mejoras Públicas y vecinos del sector. Con esta obra de embellecimiento, la Corporación Arco espera que sirva de ejemplo para el resto del municipio en cuanto al manejo de la paleta de colores en las fachadas. Camilo Jaramillo, gerente de Patrimonio, integrante de la Corporación Arco, expresó, abro comillas, La idea es que la parte peatonal de la calle del comercio se convierta en un ejemplo de tratamiento al patrimonio, donde se demuestra que el patrimonio no solo es estético y bonito, sino que además es una muestra de un diálogo que tenemos con nuestras memorias, con nuestras tradiciones y que es perfectamente viable en estos tiempos, cierro comillas. En la actualidad, la calle del comercio es considerada una de las calles más importantes del municipio de Abejorral. Por esta, transitaron hasta mediados del siglo XX todos aquellos arrieros y comerciantes que cruzaban Antioquia para llegar al sur del país, lo que la convirtió en epicentro del desarrollo de la economía local y regional y paso obligatorio del camino del sur.